Bueno gente no se olviden de suscribirse a mi canal de Twitch que estoy subiendo directo todos los días Bueno ahora vamos a las novedades del día de hoy Pues que tenemos nada más que esto, descuento de caja de pandilleros Que estaba a lo que es a 350 y ahora puedes comprarlo a 299 Solamente un descuento de 15% Estos de acá son sus características Pues yo no gastaría nada en esta en esta caja en realidad Bueno no tenemos nada más por acá Y eso sería todo No hay nada novedoso solamente el descuento de la caja Bueno gente nos vemos hasta la próxima ¡A la marrraza! ¡Suscríbete al canal!